El Camino que Va Es bonita la reina del monte Es bonita, bonita y graciosa Yo sé muy bien que me quiere Yo sé muy bien que me adora Y yo le canto un merengue Este es merengue de moda Y yo le canto un merengue Este es merengue de moda ¡Muera vida! ¡Muera vida! El Camino que Va El Camino que Va para el Campo Yo tengo una choza que adorme el paraje Allí tengo mi novia graciosa Muy bien vestidita de seda y en carne Yo la quiero, la tengo mimada La tengo mimada y es muy caprichosa Yo la quiero, la tengo mimada La tengo mimada y es muy caprichosa Es bonita la reina del monte Es bonita, bonita y graciosa Es bonita la reina del monte Es bonita, bonita y graciosa Yo sé muy bien que me quiere Yo sé muy bien que me adora Yo sé muy bien que me quiere Yo sé muy bien que me adora Y yo le canto un merengue Este es merengue de moda Y yo le canto un merengue Este es merengue de moda Y yo le canto un 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 merengue de moda